Música Pues porque con el agua es cuando llueve mucho, pero que no llueva tanto, nada más unos aguaceros, porque si llueve mucho se parte. Música Me llamo Natalia Madaríaga Farragán, tengo 56 años, yo creo que toda mi vida he estado en esto. Esto es, en esta temporada, si están embarazados, así se suben y así costa uno. Música Música Desde que se siembra una planta, yo creo, cuando se quiere un capulín grande, de mejor precio, entonces hay que injertarlo desde chiquito, cuidarlo, abonarlo, que tenga agua, cuando está pequeño, ya después, ya grande, pues ya soporta la resequedad de estos tiempos y hasta el tiempo de agua, vuelve otra vez a aguantar la humedad para todo el año. Música 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 Se vacía en botes, ahí es a donde se selecciona. Se le quita el comido, el picado de pájaro, bueno, el que tenga algún defecto. y en botes se llenan porque ahí van mejor y no se apachurran antes se hacían canastos se bajaba en canastos pero pues ya se perdió eso y ahora son botes y tenemos que bajar hasta el pueblo y buscar un comprador y pues la venta está según el precio según el tiempo pero estos tiempos pues son difíciles ahorita pocos son los que compran o se lleva a Uzumba en el día de plaza que es el martes los tienguis en Uzumba pues se hace licor se hace huesito que es capulín que ya está picado se lava y se queda todo el hueso el hueso se tuesta y con sal y eso es como una botana que también se vende pues a buen precio cuando está cuando hay venta o se hace tamales con el dulce este capulín se lava y se apachurra se le echa azúcar y se pone a hervir que quede como una mermelada y eso ya se hacen tamales y así también se vende bueno cuando es temporada y que hay mucho si se contratan personas ajenas cuando no pues es solo la familia como ahorita en este caso que no hay mucho pues es solo la familia pero cuando los árboles son más jóvenes y dan mucho pues si se tiene que contratar personas unas dos según la huerta de dos a tres personas estos árboles ya tienen como treinta años o sea ya están en decadencia por decir así y como les entra mucho la plaga del chahuizcle pues lo seca los va secando y eso hace que pues aminore la producción aparte de que hay tiempos en que se madura mucho o llueve antes y lo tira hace mucho aire y lo tira todo o vienen una especie de ventarrones que les llaman y lo tira sacude todos los árboles y pues todo se cae y todo se pierde según los años hay años que ha llovido desde que empieza el capulín y lo mismo no se cosecha nada porque se echa a perder el agua como lo parte pues ya no se puede aprovechar bueno que ahora como que salen más plagas cada vez y pues no no se ha encontrado una cura efectiva de que sea gusana cuando ya está muy maduro le sale un gusano aparte de las plagas que tiene por hoja o por insectos afuera externo o sea es muy muy amplio la plaga las plagas que contiene y no se hace caso definitivamente porque no hay quien pues dirija inclusive se han ido con los de sedagro pero tampoco no da ninguna solución para esto y pues así en vista de eso yo creo que a fin de cuentas se va a extinguir esta planta en algunos años porque nadie hace nada para pues combatir esas plagas las 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 plagas ¡Gracias!